Eh, ah, 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 now we you high. Esta y me la puto, no te lo digo a todos los días, ellos me dicen que yo no soy real, todos esos a los que yo quería, al final falla, les pido de palabras, todos se callan, te pino de panas, me canta, tres o me te paga, Y ni la disparan, se creen que me gane, victoria no canta Y si se parto con María, yo me la fumo, fumo todos los días Ellos me dicen que yo no soy real, todos esos fecas, locos, parquería Al final fallan, les sobran palabras, todos se callan Cuando en el mercado presumen de balas y ni la disparan Se creen que me gane, victoria no canta Yo busqué motivos, no hay alternativa, sé quién es real y nunca se vía Lo que está conmigo hago una familia, desapercibido harto de fatiga A esos raperitos le falta energía, y pa' la duracea le pongo las pilas Me sueltan meninos de camino a la cima, cuando estés allí me pego Tengo estas historias pa' ganar un día, que somos historias no sonría la vida Llévanos la gloria de vuelta de ida, este tipo perdona pero nunca olvida Estás pa' quemar que es momento de ira, tatúes de mí, tempratos, cuellos se pintan De la moral le des una fina línea, y si tú la cruzas después no ha salido Hice un pacto con María, yo me la fumo, fumo todos los días Ellos me dicen que yo no soy real, de todos esos fecas locos porquería Al final fallan, les sobra palabras, todos se callan cuando nene cantan Presumen de balas y ni las disparan, te creen que me gane, victoria no canta Yo busqué motivos, no hay alternativa, sé quién es real y nunca se vía Lo que está conmigo hago una familia, desapercibido harto de fatiga A esos raperitos le falta energía, y pa' la duracea le pongo las pilas A esos raperitos le camino a la cima, de la vida ¡Viva!